Perfecto, pues buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por conectaros a esta primera charla del ciclo de charlas que vamos a dar dentro del programa de Mentorías 4.0 de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, de la Universidad de Salamanca. Y tenemos el grandísimo placer de empezar este ciclo con Laura Benito. Laura se nos conecta desde Málaga, pero nos viene a hablar del estudio Laube, estudio que fundó en 2015 en Reino Unido, donde desarrolló gran parte de su carrera como diseñadora de interiores, trabajando para un sinfín de proyectos de interiorismo por toda Europa. En 2019 ya decidió mudárselo, regresar a Tierra Española y montó su sede en Málaga, donde desarrolla diferentes proyectos como arquitecta interiorista por toda la zona, sobre todo de la Costa del Sol. Y Laura también comparte su experiencia y conocimiento como docente en el reconocido máster de interiorismo en Málaga. Entonces hoy viene a contarnos un poquito esa trayectoria, esa experiencia de vida y cómo, bueno, pues en poquitos años, porque Laura es muy joven todavía, ha llegado hasta donde está, ¿no?, dirigiendo su propio estudio. Así que, Laura, te doy el poder y las personas que están conectadas son todas tuyas. Bueno, muchísimas gracias, pedazo de presentación. Nada, buenas tardes a todos y, bueno, espero que a pesar de las horas todavía guardéis un poquito de energía para escucharme. Prometo ser breve y espero ser amena y de vuestro interés. También agradecer al equipo de la Politécnica y a Alicia, que ha sido un poco la que me propuso estar aquí otra vez. Y, bueno, deciros lo primero, que me hace muchísima ilusión volver a las aulas de Zamora, aunque sea en la distancia. La Politécnica fue mi facultad también, soy exalumna y, bueno, también fue un poco, bueno, sin duda es uno de mis cimientos, ¿no?, tanto en conocimiento como con la experiencia que forjé allí de universidad y demás. Y, bueno, espero empatizar con vosotros de alguna manera. Mira, en realidad, no sé tampoco en qué puntos encontráis, si hay gente del primer año, de último y, bueno, y si mi experiencia os puede servir de apoyo. Pero, bueno, para el que ahora mismo tenga dificultades, dudas, crisis, incertidumbre, pues eso, espero animaros y empatizar. Porque, bueno, hace dos días al final era yo la que estaba ahí y la que tenía todas esas cosas en mi cabeza. Así que, bueno, de esta manera he querido empezar la charla con esta frase tan de abuela, pero que creo que es tan acertada de después de la tormenta llega la calma y sí puedo dar fe que en mi caso así ha sido y estoy segura que los vuestros también lo va a ser. Bueno, aún recuerdo el día que llamé a mi padre para decirle que el jurado de Zamora había aprobado mi proyecto fin de carrera. Era, si no recuerdo mal, la primavera del 2010 y, bueno, me había convertido en arquitecta técnica en medio de una gran crisis económica en España. Seguro que muchos de vosotros os acordáis de este momento, que fue bastante caótico para todos. Y, bueno, pues al final, cuando salí al mundo laboral, me encontré con una situación un poco mala. Empecé a echar currículum por todo el país y, bueno, me di cuenta de que al final era muy difícil entrar en un mundo laboral sin experiencia previa y, sobre todo, en esa situación que estábamos viviendo. De ese momento recuerdo la rabia que me producía, sobre todo el no tener recompensa al gran esfuerzo que hacemos, ¿no?, como estudiantes. Es una carrera bastante seria y el poder salir ahí y ver que, bueno, pues que ese esfuerzo no se veía recompensado fue bastante frustrante. Pero, sobre todo, también recuerdo un sentimiento quizás más amargo de incertidumbre. El tener que volver a casa de mis padres y, bueno, no saber por dónde tirar, qué hacer, por dónde me iba a acabar el destino. Y, bueno, al final la única conclusión que saqué en ese momento era que si había llegado hasta ahí solamente me quedaba la opción de seguir rebando. No había otra. Y, bueno, después de unos años y unas cuantas tormentas, a día de hoy me complace mucho presentarme como Laura Benito. Soy arquitecta técnica, soy interiorista, pero, sobre todo, y creo que de estos de los que más contenta estoy, soy la fundadora de mi propia empresa, de la UV Studio, que la fundé en Reino Unido hace ya nueve años y desde donde desarrollo proyectos de interiorismo para, bueno, para poner un poco mi granito de arena a la hora de mejorar la vida de las personas o la visibilidad de las empresas mediante sus espacios. Me he especializado en el interiorismo corporativo porque soy una apasionada del emprendimiento y del mundo empresarial y, bueno, creo que es donde más partido puedo sacar al sector a la hora de trabajar con sus espacios para, bueno, pues para transmitir sus valores, para darle mejor utilidad a los espacios, hacer espacios más cómodos y, bueno, y darles mejor visibilidad. Aquí os voy a enseñar un poco los proyectos que desarrollo. Laura, no estás compartiendo la presentación. ¡Ay, no! Espera, perdona. Tenía mis dudas, pero ahora que ya has dicho os voy a enseñar. Sí, perdóname. Vale, claro. Entonces no habéis visto nada. Bueno, tampoco era muy relevante. Sí, esta era la primera presentación donde os enseñaba un poco eso, ¿no? La conclusión de que al final, pues el salir al mundo laboral es bastante frustrante porque, bueno, partes de un poco sin experiencia y no te sientes tan reconocido como a lo mejor pensabas en un principio, pero, bueno, que al final un poco la conclusión era esa, que después de la tormenta siempre acaban habiendo oportunidades donde menos te las esperes. Eso, estaba hablando de mi experiencia y os quería enseñar un poco los proyectos que suelo desarrollar. Como os decía, me encanta el mundo corporativo y el grosso de mis proyectos suelen ser oficinas. Creo que son espacios que ahora mismo están bastante, o sea, como que son bastante sobrios, que no tienen mucha personalidad de manera general, pero que al final son muy importantes porque es donde la gente pasa casi la mayor parte de su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el poder aportar vitalidad a estos espacios, hacer espacios más cómodos y donde la gente se encuentre satisfecha. Bueno, siempre digo que es muy bueno ya no solo para los trabajadores, sino también para las propias empresas para ver eso un poco mejor, la mejora de la productividad, del rendimiento de sus trabajadores y demás. También toco espacios comerciales, hemos hecho restaurantes, alguna clínica también. Y también la parte de vivienda. En mi caso, como estoy en Málaga, me demandan mucho lo que es espacios vacacionales, casas de vacacionales o apartamentos turísticos, un poco este es el grosso de mis proyectos. Y bueno, ya para entrar un poco en materia, que seguramente esto sea la parte que más os interese, he querido destacar mucho en esta charla la palabra éxito. Y es que os quiero animar a que reflexionéis sobre esta palabra y sobre lo que significa para vosotros. Sé que para muchas personas la palabra éxito puede significar, bueno, una vida plena, llena de grandes lujos, de estar en una buena empresa, reconocido, tener pocas preocupaciones. Pero para mí lo que significaba esta palabra era el poder vivir de lo que a mí me apasionaba. Y sobre todo, bueno, sobre todo no, pero también en segunda opción, el tener el control de mi propio tiempo. Creo que lo he conseguido y para ello he tenido que pasar por grandes decisiones, asumir retos y sobre todo cometer muchos errores. Todo esto os lo voy a resumir en tres decisiones, tres retos, tres errores, así de manera general, para poder tocar un poco cada cosa y poderos inspirar en ese futuro cercano que vais a tener. Bueno, la primera decisión que tuve que tomar después en esta situación de crisis que os conté fue la de seguir mi formación y para eso decidí estudiar diseño. Bueno, a veces tomamos decisiones pensando en la comodidad, en la estabilidad. Estamos muy influenciados por la sociedad, por nuestra familia, lo que vemos en la tele, pero sinceramente creo que es importante seguir a vuestro corazón para poder decidir bien y este fue el caso. O sea, creo que fue el único momento o el primer momento en el que me paré a pensar que era lo que realmente me gustaba y costase lo que costase. En esta decisión, el reto que tuve que asumir fue abrir mi mente, aprender a pensar fuera de la caja. Venía de una carrera técnica y al final eso se notaba en una disciplina que era más artística. Y recuerdo, bueno, pues un poco esa dificultad de aprender a pensar con otra perspectiva, en otros términos más, de conceptos, formas, diseño. Recuerdo en esta etapa que mientras que mis compañeros artistas, bueno, llevaban plantas conceptuales con triángulos y cuadrados de colores, yo había pasado la noche entera haciendo plantas perfectas con cotas, salida de emergencia, de incendios, bueno, os podéis imaginar. Y, bueno, fue bastante duro el poder cambiar el chip y pensar de otra manera, pero al final fue muy positivo porque ya no solo aportó bastante valor a mis proyectos, pero también, bueno, a la hora de solucionar cualquier problema, siempre está genial el poder pensar desde diferentes ángulos. La segunda decisión que tuve que tomar, y creo que fue la más importante en mi trayectoria profesional y también en mi vida, fue la de vivir en otro país. Cuando terminé esta formación, bueno, la situación tampoco había mejorado. Otra vez me enfrenté a la búsqueda de empleo sin tener ninguna respuesta satisfactoria. Decidí, junto con otros miles de españoles, emigrar e irme a Inglaterra a vivir. Ahí estuve cinco años viviendo y, bueno, el gran reto que tuve que asumir aquí fue lo primero, aprender un nuevo idioma. Que sí, el inglés básico que todos ponemos en el currículum está muy bien en el currículum, pero allí al final no sirve de mucho. Y, bueno, para mí, yo encima que se me dan fatal los idiomas, fue un paso bastante importante. Pero ya no solo eso, sino que tuve que aprender a convivir con otra cultura, a vivir y trabajar con gente que era de otros países, que tenía otras opiniones y otra manera de hacer las cosas, totalmente opuesta a las mías. Entonces, bueno, una vez más, el gran reto que tuve que hacer aquí fue abrir y expandir un poquito más mi mente. Esto, sin duda, abrió un montón de puertas después. Y, bueno, lo más chulo fue otra vez el cultivar un poco tu creatividad y tu cabeza. La tercera decisión fue trabajar por mi cuenta, ponerme como autónoma. Aunque parezca lo contrario, la verdad es que no fue nada difícil. Al principio fue un poco por inercia y por casualidad. En Inglaterra no me costó mucho encontrar trabajo y, en cuanto aprendí inglés, más o menos lo justo para defenderme bien en el mundo más profesional, encontré un trabajo como diseñadora de interiores en una empresa. y, bueno, estaba, o sea, me sentía súper afortunada, todo iba genial, hacíamos proyectos súper creativos, pero es verdad que a la larga, pues, como que la monotonía me empezó a pesar. Soy una persona un poco inquieta y, no sé, no, me sentía como que me faltaba algo más, como que quería desarrollarme en otros campos o, no sé, como que no estaba 100% segura que eso iba a ser lo que yo quería para toda la vida. Y un día, sin ir más lejos, alguien me propuso, bueno, pues, cambiar de trabajo, era para un constructor y necesitaba un arquitecto que le ayudase a, bueno, pues, hacer unas casas que estaba construyendo, básicamente. Me mejoró las condiciones, me ofreció un escenario súper bonito, con la única excepción de que tenía que ser autónomo. Bueno, esto al principio, pues, me generó mis dudas, pero al final, pues, no sé, como por inercia me metí en el barco y tiré para adelante y, bueno, la verdad es que no lo sabía en ese momento, pero esta decisión, pues, cambió totalmente el rumbo de mi carrera profesional. Lo súper positivo de esto fue que, bueno, como al principio tienes que, tienes que pagar tu casa, el alquiler de tu casa, tienes que buscar clientes y tienes un poco que aferrarte a muchas cosas. Y lo bueno era que, como tocaba muchas cosas, pude desarrollar o ver las partes que más me gustaban de nuestra carrera o las partes que menos, en las partes que era mejor o lo que no me gustaba tanto. Y eso, al final, pues, bueno, me cultivó bastante. Pero, bueno, el gran reto, obviamente, que tuve que asumir aquí fue el ser responsable y el aprender en mayúsculas. Al final, bueno, cuando trabajamos para una empresa, estamos un poquito más protegidos en el sentido de que, cuando tienes una duda, siempre está por detrás tu jefe o algún compañero que te pueda ayudar. O, bueno, cuando cometemos un error, al final no es tanto error, sino como que queda un poquito más diluido. Mientras que cuando eres tú el único responsable de tu empresa, pues, os podéis imaginar que todo recae en ti, tanto lo bueno como lo malo. Pero si es malo, es muy malo. Entonces, bueno, eso, el tener que trabajar todo y verlo todo con lupa, verlo todo meticulosamente para cometer los menos errores posibles. Y aquí, bueno, pues, otra vez tocar cosas que nunca había tocado, como el cómo hacer una web, el cómo llevar la economía de mi empresa, cómo buscar clientes, cómo dirigirte a los clientes, cómo mostrar autoridad, porque al principio también un poco, cuando estás empezando, la gente no te toma tan en serio. Entonces, bueno, pues esto fue el gran aprendizaje. Yo creo que el primer año de autónoma, o los primeros años de autónoma, puede que, no sé, aprendiese mucho y muy velozmente en comparación con otras etapas de mi vida. Y, bueno, un poco esta ha sido mi trayectoria. Y también, bueno, hablaros de los errores, por supuesto, que, como os digo, he cometido un montón, sigo cometiendo, pero me gustaría incidir en tres, que creo que son bastante comunes. El primer error que cometí a la hora de enfrentarme a esa primera vez al mundo laboral, y también de buscar los primeros clientes, fue el no focalizarme, el no especializarme. Y es que era muy común que cuando ibas a presentarte a una entrevista de trabajo, solías mostrar todos tus skills, ¿no? Todo lo que se te da bien, en plan, claro, imaginaros. Bueno, así pues, recuerdo una entrevista que perdí, de, por ejemplo, un señor que buscaba a alguien que desarrollase planos para hacer muebles de lujo, pues, súper, pues, todo en súper detalle, como muy técnico y demás. Y yo recuerdo de ir con mi porfolio de diseño, contándole que hacía jardines, que hacía proyectos de interiorismo, que era arquitecta también, que sabía hacer logotipos, y que, además, había sido camarera en los fines de semana. Pues, os podéis imaginar, cuando damos tanta información sin analizar bien al receptor, bueno, pues, caemos en el error de que esa persona no nos enfoque, no nos ubique en el puesto que realmente está ofreciendo. Entonces, bueno, lo que aprendí de aquí es que es importante analizar muy bien al receptor, saber cuál es la necesidad, la necesidad que tiene, y cómo tú la vas a cubrir, ir directo al grano. No estar hablando de cosas irrelevantes para lo que él necesita. De la misma manera, ahora, por ejemplo, cuando tengo un cliente, o cuando me llama un cliente que necesita algún tipo de proyecto en el que no tengo tanta trayectoria, imaginaros que me mandan hacer una clínica y solamente tengo una clínica hecha, yo no le hablo de todas las oficinas que he hecho o todas las casas que he hecho. Yo voy con la única clínica que he realizado, pero se la enseño por todos los lados, le comento los problemas que he tenido, cómo los he solucionado, qué contento quedó el cliente. Entonces, al final le estamos dando como más confianza a ese receptor y siempre es mucho más fácil que te contraten para hacerlo. Bueno, el segundo error que cometí y que cometemos todos a la hora de salir es el no valorarnos. Y aquí sí que quiero ser muy estricta con esto porque lo he visto en mí y lo he visto en muchos de mis compañeros que cuando salimos de la carrera nos vemos menos válidos, por eso de que no tenemos experiencia. Entonces, estamos dispuestos a trabajar por muy poco dinero, en trabajos muy mal remunerados o incluso gratis. Y por favor, quiero ser muy insistente con esto, que no tenéis que trabajar gratis nunca. Creo que nosotros somos el único que nos ponemos valor y si tú de primeras no te pones el valor que mereces, nadie más te lo va a poner. Así que creo que, bueno, que la carrera es bastante dura, ya nos dan mucho conocimiento y cuando sales es verdad que igual hay cosas que tenemos que ver también, hay que ver más obra, hay que ver cómo se mueve el mundo laboral, pero estar seguros que los conocimientos los tenéis y que si habéis sido capaces de sacar la carrera sois más que capaces de enfrentaros a cualquier situación laboral. Y lo que no sepáis se aprende rápido. Y bueno, el último error y muy común también, este lo he cometido varias veces y es el que más problemas probablemente me haya dado, es la falta de comunicación. Es decir, también es muy común que cuando estamos en un momento de crisis o de que hace mucho que no nos entraba un trabajo o de que necesitamos conseguir un trabajo a toda costa, la primera oportunidad que nos dan nos aferramos a ella sin pensar más allá. Y es muy común cometer el error de, bueno, aquello de donde dije digo, digo, Diego. O sea, de embarcarnos en un proyecto sin conocer bien las condiciones en un inicio. Entonces, de verdad, chicos, es súper importante que antes de mover un lápiz sepamos muy bien todas las condiciones. Tengamos un contrato o un documento por escrito de cómo va a ser el proyecto, qué fecha tengo para entregarlo, cuánto me vas a pagar por él, cómo me vas a pagar por él. Y una vez que tengamos todo atado ya ponernos a trabajar. Porque, porque es verdad que es mejor decir un no a tiempo que meternos luego en problemas que nos pueden dar quebraderos de cabeza. Y bueno, un poco con esta reflexión resumiros un poco los puntos que yo considero que me han proporcionado éxito a la hora de, en el momento en el que estoy, básicamente. Lo resumiría en estos cinco puntos. El primero es pensar fuera de la caja, no tengáis miedo a ver las cosas desde diferentes ángulos y hablar con diferentes personas para poder tener un poco una visión global de cada situación, de cada problema, de cada proyecto, etc. Las nuevas experiencias alimentan nuestra creatividad, ya no solo el haber vivido en un país extranjero, pero los viajes, los libros, películas, conocer gente nueva. Todo eso creo que es muy importante a la hora de enriquecerte también como profesional, de poder aportar más valor a los proyectos o incluso, bueno, en vuestra vida personal. Siempre valorar lo que haces, lo de antes, chicos, vosotros sois los que aportáis valor, vosotros sois los que os dais el valor y en función de eso el resto del mundo os mirará con los ojos que vosotros os veis. Especializaros para ser más competitivos y sobre todo, sobre todo, sobre todo, ser muy constantes. Estar siempre en continuo movimiento, llamando puertas, hablando con gente, buscando oportunidades al final. Y, bueno, la segunda parte de la ponencia la quería dedicar un poco a que vieseis cómo desarrollo un proyecto, cómo es mi día a día, qué es lo que suelo hacer, para aquellos que tengáis dudas, si es un sector que os interesa también que sepáis lo que hay detrás. Este es un restaurante pequeñito que hicimos aquí en Málaga hace ya un par de años, se llama el restaurante Aime. Así es como quedó y esto era un poco lo que me proponía el cliente. Lo primero que solemos hacer en un proyecto interiorismo, la primera fase y siempre es la más importante porque en función de esta, esta es decisiva para que un proyecto salga bien, rápido o regular. Es la, bueno, esa primera toma de contacto, ¿no? Que es donde cogemos toda la información posible. Por un lado, cogemos la información del propio local, replanteamos, buscamos todas las medidas, o sea, cogemos todas las medidas, fotografiamos, tomamos las tomas eléctricas, bueno, un poco toda la información del local, pero también toda la información del cliente. Tenemos que hacer un análisis muy bueno de quién es el cliente, qué expectativas tiene, cuál va a ser el usuario del local, incluso cuál va a ser el producto que va a vender, cómo va a ser su carta, qué está pensando ofrecer, cuáles son los horarios, quiénes son los trabajadores que van a trabajar allí, cómo trabajan, cuál es el sistema que tienen implantado en la empresa, qué es lo que quieren transmitir, bueno, todo esto que al final a lo mejor parece un poco subjetivo es muy importante a la hora de luego focalizarnos bien. También importante eso, los puntos importantes que tiene el cliente y los inamovibles, por ejemplo, en este caso, una línea rojísima era el no poder mover la barra de sitio a pesar de lo que yo hubiera propuesto, entonces, bueno, te tienes un poco que ceñir a todas esas ideas que tiene el cliente de primeras. La segunda fase es hacer una propuesta de diseño. Una vez que tenemos toda la información, nos vamos a la oficina, estudiamos todas las necesidades que hay y ofrecemos propuestas para empezar a debatir con el usuario, con el cliente, perdón. Nuestro objetivo principal en esta fase, en una primera propuesta de diseño, siempre priorizamos la funcionalidad, la optimización de recursos, es decir, poder hacer lo máximo con el presupuesto que tenga el cliente o con los recursos que tenga el cliente o con el local que tengamos y ya por último el aportarle esa belleza por la que se supone que somos más conocidos los interioristas. los interioristas, perdón. Entonces, bueno, eso, un poco de utilización de recursos, funcionalidad y luego ya que quede bonito. Para esta propuesta de diseño siempre partimos de un concepto, o sea, de algo que aparte de lo que nos haya dicho el cliente podamos, de donde nos podamos inspirar. En este caso, por ejemplo, pues el cliente insistía mucho en que tenía que ser un sitio branch que se llamaba Aimee, que Aimee era una mujer que era como la musa que él tenía. Entonces, bueno, pues un poco esas eran las primeras palabras de inicio y a raíz de ahí ya empezamos a desarrollar. Para poder desarrollar la propuesta de diseño tiramos mucho de referencias, de cuadros, fotografías de otros proyectos, elementos decorativos, mobiliario, un poco que puedan dar forma a ese concepto. Y bueno, les solemos entregar por un lado una propuesta de distribución analizando el espacio inicial donde, bueno, pues un poco estudiamos la optimización del espacio, cómo sacar mejores, bueno, cómo sacar, pues en este caso, los comensales que él quería, un análisis de los recorridos, de la entrada, por dónde entra la luz natural, cuál es la orientación del local, todos estos factores son los que tenemos en cuenta a la hora de hacer varias propuestas de distribución. Esta fue la que finalmente decidimos, pero bueno, antes de esta se hicieron varias más. Y por otro lado y simultáneamente lo que os contaba del concepto, siempre intento dar unos pequeños bocetos al principio muy esquemáticos de lo que podemos hacer y que el cliente pueda entender de una manera más general, esa propuesta que se propone a nivel volumetría, pero también con esos conceptos que os estaba hablando. En este caso, pues bueno, cómo iba a ser la comunicación entre la cocina y la barra, que para el cliente era muy importante, también proponíamos un sitio VIP o un poquito más especial, mobiliario que captase el ojo del que iba a entrar, bueno, un poco, bueno, como os decía, nos apoyamos de referencias que vemos en otros proyectos o en otras situaciones y se las representamos para empezar a debatir con él qué podemos hacer y qué no. De la misma manera el exterior, propuesta de iluminación, plantas, cómo iba a ser la rotulación, etcétera. Una vez que, bueno, luego ya, una vez que tenemos clara la propuesta de diseño, intentamos hacer unos renders, estos son un poco malos, pero aún así también siempre suelo insistir en esto porque creo que en mi caso, bueno, en general funcionan más los renders que son más, que están más abiertos a la imaginación, que están más abiertos a los cambios o a que se vaya trabajando. Cuando hacemos renders o visualizaciones muy perfectas con los materiales súper perfectos, iluminación y demás, siempre podemos caer en el error de que el resultado final no sea exactamente lo que vamos a proponer. Entonces, bueno, un poco comentario. Después de tener la propuesta de diseño definida, lo que hacemos son los planos técnicos que son los que van a fijar y detallan todo lo necesario para, ya no solo el cálculo para poderlo presupuestar, sino la construcción. Que todas las personas, mediante nuestros planos, sepan exactamente lo que tienen que hacer. de esta manera, bueno, también depende un poco del proyecto, pero lo que solemos desarrollar son plantas generales, cuáles son las plantas de demolición, particiones, acabados, planos eléctricos o detalles constructivos de lo que necesitemos transmitir. En este caso, bueno, alguno de los ejemplos de los planos que hicimos, planta general con todas las cotas, cómo iba a ir todo ubicado, la planta de revestimientos, que es lo que vamos a poner en cada pared y, bueno, ya solo dar un poco las medidas, pero sobre todo, pues, que cuando vaya el pintor sepa lo que tiene que pintar y en qué pared, etcétera. Plano de iluminación, cálculo lumínico, es bastante importante también en nuestro sector, ya que, bueno, la iluminación puede aportar bastantes cosas y puede cambiar un espacio totalmente. Luego, detalles constructivos, en este caso, pues, por ejemplo, era importante la barra, cómo vamos a fabricar todo, un plano básico que le mando a mi carpintero para que pueda hacer el columpio que quiera hacer o las jardineras con todas las medidas y demás, siempre ofreciéndole pues eso, referencias y todo bien especificado para que no haya problemas después o los menos. también hablamos un poquito de mobiliario, decoración, iluminación y, bueno, ya la última fase, la gestión y dirección de obra. El objetivo de esta fase es hacer realidad lo proyectado con el menor número de problemas. Bueno, antes, creo que ya lo sabéis, pero os lo podéis imaginar en obra, es donde más problemas surgen siempre, entonces, bueno, partir de esa base e intentar tenerlo todo lo más atado posible para minimizar los problemas. En esta fase, a lo que me dedico es primero a buscar presupuestos y que todo nos encaje con lo que teníamos previsto en un primer momento y con lo proyectado. Elegir el mejor equipo, es súper importante siempre rodearte de los mejores o de gente que sea competente. Yo esto ahora lo he ido viendo a lo largo de los últimos años, la importancia de tener gente de confianza y gente buena en las obras, porque al principio pues igual empiezas con constructores o carpinteros o, bueno, pues que no, igual no responden tan bien como debería. Entonces, pues como decía, hay que intentar subsanar problemas y que todos vayamos en la misma dirección y que sobre todo haya muy buen rollo en la obra y que todo el mundo se lleve bien y que se intenten ayudar los unos a los otros. También, bueno, lo del revisar la información y los planos que hemos hecho 70 veces si hace falta con la persona que lo va a hacer también, pero allí en obra, pero luego, o sea, es muy importante revisar y revisar la información para que no haya dudas ni problemas y también estar muy pendiente de lo que van haciendo. Obviamente, hacer las visitas, hacer visitas frecuentes a la obra para ver que todo va en orden y que, y bueno, solucionar los problemas cuando salgan. También, como os decía, cuando hay un buen equipo los problemas se solucionan más rápido. Y, bueno, ya con esto, pues hacemos la entrega final y todos están contentos normalmente. Bueno, ya estamos en el final. Esta es la última diapositiva que os quería enseñar porque me parece bastante interesante el incentivaros y animaros al que seáis únicos. Tenemos que tener claro que, bueno, que hay miles de personas haciendo lo mismo que hacemos. Estamos en un mundo súper globalizado, con todo es muy cambiante, hay muchos estímulos, la gente está luchando constantemente por llamar la atención y realmente es muy difícil destacar. Pero, yo, con mi experiencia me he dado cuenta de que no es necesario destacar, pero sí de ser único y de crear un poco tu propia esencia, ¿no? De ser, sobre todo, muy fieles a nuestros principios y de esa manera ir creando nuestra identidad para una vez que tenemos nuestra identidad y sabemos muy bien lo que hacemos es más fácil de transmitirlo y de esa manera los clientes o las empresas cogen una mejor, o sea, tienen mayor confianza en nosotros y mejor aceptación. Así que un poco esa es mi clave, el seguir nuestra dirección con lo que nosotros sabemos hacer y desarrollándonos de una manera más personal. Este es el final de la charla, os dejo por aquí mis datos también por si, bueno, tenéis alguna duda, me queréis escribir un correo, me queréis seguir por redes sociales, bueno, pues eso, que estoy encantada de poder hablar con vosotros de cualquier cosa que os pueda surgir, pero también me gustaría, bueno, abrir un poco la conversación a que los que estáis aquí pues me comuniquéis también un poco vuestras sensaciones o compartáis vuestra visión un poco, vuestras dudas o qué es lo que tenéis en mente, conocernos un poco más, si es posible. Muchas gracias, Laura, pues a ver si hay alguien que se anima a preguntar alguna cosilla. Muy interesante, voy hablando yo, muy interesante todo lo que has contado porque si bien vale para el perfil no degresado de arquitectura técnica, vale para todos los perfiles realmente, todo lo que has contado, el tema de cómo gestionar los proyectos, los problemas, los errores, creo que sería aplicable a cualquiera de los grados, sobre todo yo me pongo el gorro de informática y creo que todo lo que has contado serviría. En informática no tirarían a ese punto, esos choques más creativos, esa experiencia que tuviste con la parte de estudiar diseño, pero sí que, por ejemplo, el grado de videojuegos que tienen ahora nuevo en la Politécnica de Zamora está jugando con esos choques, hay un grado nuevo que viene gente de los bachilleratos más técnicos y gente que viene de Bellas Artes y convergen en ese nuevo grado de desarrollo de videojuegos y se dan estas situaciones de perfiles tan diferentes. Es súper enriquecedor por otro lado el trabajar con otro perfil tan opuesto al tuyo. Totalmente. No sé si tenemos alguna preguntilla, se puede hacer también por chat. a ver, te voy a ir ya de destacar. Hola. Sí. Hola. Yo soy estudiante de cuarto de arquitectura técnica y la verdad que me interesa desde hace muchos años el tema del interiorismo. entonces quería saber qué exactamente estudiaste, dónde lo estudiaste porque no sabía, todavía no tengo muy claro qué hacer al acabar la carrera. Genial. Pues en mi caso yo lo estudié en la Universidad de Salamanca un grado que tiene de arquitectura interior se llama. Madin. ahí convergíamos pues igual artistas, arquitectos y arquitectos técnicos sobre todo y bueno la verdad es que súper contenta porque es verdad que también hay carrera de interiorismo y ahora están surgiendo un montón de cursos me he encontrado de hecho hace poco he estado colaborando con una chica que es interiorista también pero claro se nota mucho cuando no sé cuando vienes de otra rama que no es tan técnica como la nuestra a la hora de enfrentarte a los problemas más técnicos que digamos o sea creo que con arquitectura técnica para interiorismo es perfecto porque al final pues eso tenemos lo de la parte de gestión de obra el tema técnico de instalaciones estructuras y demás al final creo que nos aportan muchísimo a la hora de desenvolvernos luego lo que te decía sin embargo era esa parte un poco más creativa pero bueno en mi caso sí que me funcionó muy bien bueno muchas gracias a ti ¿alguno pregunta más? venga a contarme qué os ha parecido por lo menos bien pues te voy a hacer una pregunta ahora con el tiempo has dicho los errores pero hay algo que cambiarías de todo de todo este proceso que nos has contado y todo este proceso de vida porque has identificado errores cosas que te han ido bien cosas que más pero cambiarías algo dirías pues esto ya no lo haría y lo hubiera hecho así o lo dejarías tal como lo hiciste uff qué difícil es una pregunta muy difícil porque ya te digo es que me he embarcado luego en cosas que que no han sido muy positivas en el sentido de pues eso de lidiar con clientes pues que al final no estaban las cosas bien establecidas y he tenido un problema o también tocar otras disciplinas que no iban tanto con la mía y pasarlo fatal porque al final no tenía los conocimientos pero aún así yo creo que bueno en esos momentos sí que dices madre mía quién me mandaría a meterme aquí pero por otro lado creo que a la larga todo suma y de eso también te llevas el aprendizaje obviamente y la próxima pues lo intentas hacer de otra manera es que no sabría qué decirte la verdad yo creo que que estoy contenta de haber pasado por donde he pasado por lo bueno y por lo malo no de todo se aprende total vale no sé si hay alguna pregunta más algún comentario más Lucid y yo íbamos comentando por el chat que nos estaba gustando mucho pero claro bueno pues si no hay más comentarios de todas maneras queda disponible el contacto de Laura para poder bueno pues si queréis contactarla o consultarla alguna cosilla la habéis tenido ahí y no sé si quieres añadir algo más Laura pues nada eso animaros animaros a a que disfrutéis mucho de la época universitaria que es maravillosa que hay que estudiar mucho y hay veces que bueno que se hace un poco más pesado pero que incluso eso pues no sé yo lo echo de menos vamos ahora ya con los años me acuerdo que fue muy bonita bueno pues a ver si algún día de los que coincida que vienes a Salamanca pues coincide alguna de las actividades de las mentorías y te vienes conmigo en coche a Zamora a estar in situ a nuestra merienda que solemos hacer entre taller y taller y te y te incorporas un ratito pues estaría genial me encantaría perfecto pues muchas gracias Laura gracias a todos los que están del otro lado y todos los que nos estén viendo luego más tarde ya en diferido gracias a ti Alicia y a todos por asistir un placer